Seguimos avanzando hacia Churín y esto es lo característico de la zona. Esto realmente es lo que caracteriza a un pueblo y esto es lo que no se debiera perder. Estamos, nos hemos detenido justamente para ver todo este desfile que prácticamente en realidad es lo que caracteriza a los pueblos. Bien amigos, seguimos avanzando hacia nuestro destino en Churín con este Chevrolet Spark.